You sit down, ah, ah, hey, sí, you sit down, candy, yeah, sí, candy, candy, ja, dice, sí, para vos amor, ja, ya, ya van dos días soñándote, amor me haces falta, necesito esas tardes en las cuales te acariciaba y te besaba, necesito volver el tiempo atrás y abrazarte un poco más, Te extraño tanto que cuando fumo el humo dibuja la forma de tu cara Me estoy volviendo crazy a lover for you Ya no sé lo que pensar si tú te apareces en cualquier lugar Para enamorarme un poco más Con esa locura que te hace la persona más especial Porque gente como vos metiste ya en este mundo Y no lo pienso desperdiciar Aprovecharé cada segundo al lado tuyo Y no paro de pensar en esa noche que me enamoré Por primera vez tan solo con un beso Hey, sí, tan solo con un beso Y todavía recuerdo la primera vez que te besé Como mi alma volvió a renacer Cada palabra que salía de tu boca Era para enamorarme una vez más Y volverme a hechizar con esa magia Que me devolvió la alegría Para seguir soñando despierta y en libertad Yo grito que me enamoré Y no me importa lo que digan los demás Yo siempre te voy a amar Y aunque pasen mil años más En mi corazón siempre vas a estar Porque esto es la persona que me enseñó a amar Pensé que nunca me iba a volver a suceder Esto de enamorarme yo lo veía tan complicado Pero acá me ven Perdonando y amando otra vez Pero esto, sí, esto es verdadero Espero que esto dure lo que tenga que durar Te juro amor que si hay tormenta Yo te ayudo a remar para no hundirnos en el mar Espero que me entiendas cuando te digo que te amo de verdad Nunca mentí sobre mis sentimientos Porque mis ojos te demuestran lo que siento Cada vez que te veo Hey, sí, cada vez que te veo Hey, sí, cada vez que te veo Hey, sí, porque mis ojos te demuestran lo que siento Cada vez que te veo Hey, sí, cada vez que te veo Hey, sí, cada vez que te veo Se me hallo Se me hallo Gracias por ver el video.